¿Qué tal expertos Blanix? Soy David Ramírez y yo soy Manuel Nieto y bienvenidos a un nuevo especial de computación cuántica. Manuel, ¿qué tan cierto es que con la computación cuántica voy a echar a perder toda la seguridad del internet? Tranquilo, ¿por qué no empezamos? Pues dándonos cuenta que en realidad la computación que tenemos el día de hoy está literalmente redefiniendo a la humanidad. Nuevos servicios, nuevas soluciones e incluso empezamos a entender gran parte del universo e incluso medicina. Estamos entendiendo muchas de las cosas o muchos de los misterios o de los que antes eran misterios. Y tan solo va a darse cuenta que el día de hoy un tuit es una idea de 240 caracteres que pueden recorrer el mundo a la velocidad de la luz y que si de hecho se hace por alguien que tiene digamos una influencia importante puede incluso cambiar la política, puede cambiar la economía del mundo en tan solo segundos. Con un solo tuit. Con un solo tuit. Y aprovechando de Twitter, síganos a nuestras redes sociales, YouTube, Periscope, Twitter. ¿Sabes qué? Además, como es un especial, pues son varios capítulos, así que tienen que activar la campanita para que les llegue la notificación de los siguientes capítulos. Pero continuamos entonces hablando un poquito de la computación actual, de la computación que conocemos hoy en día de hoy. Y es que dentro de la computación que conocemos el día de hoy está el concepto de las supercomputadoras. Ok. Las supercomputadoras hoy en día están dando a cosas nuevas relativamente como por ejemplo la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué hemos hablado harto en Lanix News? La conducción autónoma. ¿Qué lo hablamos en el News pasado? Incluso cosas tan sencillas como organizar todo algo fotográfico que tienes ahí en tu celular. Sin embargo, o al mismo tiempo, estas mismas tecnologías también se están utilizando pues para miedo, para distribuir odio e incluso con intenciones de dividir relaciones. Y de hecho, si ustedes creen que no es cierto, pueden ver el especial anterior que se llama Guerra Cibernética que está aquí en el Canal de Lanix. Pues esta era tecnológica sin duda ha generado un boom para la humanidad y aunque los beneficios se ha permeado gran parte de la humanidad, hay que recordar que más del 50% de la humanidad, de los 7.7 o casi 7.7 mil millones de personas que habitamos este planeta, aún no contamos con acceso al internet. Completo, sí, es cierto. De hecho, creo que te estás extralimitando, ¿no? 50%. Aún no llegamos al 50%. Sí, sí. En fin, bajo cualquier métrica estamos viviendo un gran, gran salto, un gran avance de la humanidad en general. Y es que la tecnología está redefiniendo prácticamente lo que significa ser humano. Cualquiera que sean las decisiones que tomemos, el futuro nos mostrará que los retos más difíciles están hacia adelante y que los retos que vivimos en la actualidad en realidad son o se van a ver como problemas pequeños. Áreas como la exploración espacial, ciudades inteligentes, producción de alimentos más saludables y suficientes para todo el planeta son algunas de las soluciones que se van a encontrar principalmente apoyándonos con la tecnología actual. O, ¿por qué no? Empecemos a hablar ya de la computación cuántica. Somos de la idea de que los beneficios de la tecnología van a superar por mucho los problemas o los riesgos actuales. Hoy, en 2019, estamos muy cerca de uno de los grandes retos de esta era tecnológica. Y es que cada vez nos estamos acercando más y de manera estrepitoja a los límites de la computación actual como la conocemos hoy en día. Llegamos a un punto de 7 nanómetros. Vamos a poder bajar un poquito más. De hecho, decimos que vamos a llegar a 4 nanómetros, pero va a llegar a un punto donde pues ya no vamos a... Digamos que vamos a llegar a los límites físicos de lo que hoy es permisible para la conducción eléctrica como la conocemos. Y es que, pues simple y sencillamente el mundo, el planeta del día de hoy, esto lo está viendo como un límite natural en donde tendremos que simplemente cambiar de paradigmas. Y ahí es en donde entra la computación cuántica. De hecho, no quiere decir que la computación cuántica vaya a sobrepasar el límite de acabar con la computación clásica, ¿no? Pues con la llamada computación clásica porque eso no es, no es la intención de la computación cuántica. De hecho, no. Sin embargo, la computación cuántica justamente va a llevarnos a algo que conocemos como el nivel subatómico en donde vamos a poder seguir incrementando la capacidad de cómputo, la velocidad de cómputo y vamos a incrementar o vamos a fusionar lo que conocemos como la computación cuántica con la computación clásica, en donde la computación clásica, la computación actual, va a ser una interfaz para la computación cuántica, al menos potencialmente. Adicionalmente, la computación cuántica no nos va a resolver problemas que hoy podemos resolver con la computación clásica, ¿no? O sea, no va a ser que con un computador cuántico vayas a sumar 2 más 2 porque ya lo tienes en la computación clásica, no tienes necesidad de hacerlo. Sin embargo, si nos va a ayudar a descubrir grandes misterios, tanto de la naturaleza, como del universo entero. De acuerdo, de acuerdo. Superando un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que eso es un tema que ya es súper avanzado en la computación clásica que tenemos. Así que yo creo que, ¿qué te parece si dejamos las explicaciones de la computación cuántica y empezamos ya con el tema el siguiente capítulo? Muy bien, listos para el siguiente capítulo. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales que incluyen Periscope, Twitch, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y YouTube. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenos comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.